RINGA Y GOBIERNANDO COSEA TAN 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 Con este es el 3 tiene gratis Con este es el 3, gratis Habla de español que no te entiendo ni Mucho rápido Mucho que? Rápido Lo quiere, lo suelta No, casi no vamos a salir corriendo por ahí No, 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 hay otro Oh Oh Ay, palapito Que lindo, loco Palapito Echale PINCA Pobre C�ikan limited Estamos maluditas Andapingeras Toto en dos semillas Inca Pare, no nos vamos a salir a palo para saludarnos Es rico Ah Mi madre chicos Que velocidad 네 Papá, te vuelve loco de esta pino, hermano. Desaparece. Vamos, ya, bájame ya. Déjale decirte de la mano de la pisa. Ya ha pasado. Vamos. Vamos con ese freno. Desaparece. Me hubiera cogido con tape esto aquí al lado. Ay, mi madre. Oye, ¿tú estás loco? ¿Cómo tengo que coger eso con tape? ¿Cuál es tu trabajo? Es una mierda. Con el aire se cogera tú. ¿Estás bien? Bien, bien, bien. ¿Otra vez? No, 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 no. ¿Qué, ni te enteras de eso, man? Quince, profesor o otra vez? ¿Eh? Quince, profesor o otra vez. No, 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 es fine, es fine. Vengo a mi hora. Thank you. ¿Quién es de Rifa? ¿Quién es de Rifa? ¿Quién es de Rifa? ¿Quién es de Rifa? Mis cojones en garganta. All right, here we go, otra vez, here we go.